Música Frío, hace mucho frío en España. Si no tienen más remedio que salir a la carretera, ándense con mucho ojo. Resulta que la borrasca Gloria, con el consiguiente temporal marino que ha desatado, ha provocado ya varias víctimas mortales. Lleven mucho cuidado porque también se ha llevado por delante toda una serie de paseos marítimos, ha dejado a 200.000 escolares sin poder ir al colegio y ha causado muy, muy serios problemas. Mucha precaución porque, aunque parece ser que ya está remitiendo, todavía 30 provincias permanecen en alerta y, sobre todo, abríguense. Volviendo a nuestros temas habituales de política, bueno, pues decirles que Pedro Sánchez ha empezado a pagar ya el peaje que le exigen a aquellos socios que le apoyaron en la investidura para ser presidente del gobierno. Resulta que ha anunciado ya que a primeros de febrero se va a entrevistar con Kim Torra en Barcelona. La verdad es que tiene urgencia en satisfacer a Torra y no causarle desasosiego. No vaya a ser que convoque elecciones autonómicas en Cataluña, lo cual sería lo más perjudicial posible para Sánchez porque, como pactó con Esquerra Republicana la liberación de los políticos imputados y condenados por sedición, especialmente a Oriol Junqueras, que querría presentarse como candidato a la presidencia de la Generalitat, ya me dirán ustedes cómo lo consigue. De momento ya anunció anoche en una entrevista en Televisión Española que quiere reformar el Código Penal y seguramente por ahí van los tiros, pero para hacerlo va a necesitar su tiempo. Mientras tanto, todos recordamos tantas y tantas veces que Sánchez prometió una y otra vez que jamás pactaría ni con Esquerra Republicana, ni con Junts para Cataluña, ni con los proetarras de Bildu. Bueno, pues resulta que ayer justamente vimos la comparación de dos imágenes que eran espeluznantes. Por un lado, ver a María Chivite, a la presidenta socialista de Navarra, pactando con EH Bildu los presupuestos de su comunidad autónoma, justo en el mismo momento en el que el rey estaba recibiendo a la Fundación Gregorio Ordóñez. Ayer se cumplía el 25º aniversario del asesinato del que fuera concejal vasco del Partido Popular. La verdad es que parece mentira cómo deben estar pasando la viuda, el hijo y la hermana de Gregorio Ordóñez situaciones como esta, de ver cómo actualmente en España se puede pactar con los proetarras sin ningún tipo de problemas. Y en esta misma línea decirles que Vox ha presentado una proposición en el Congreso de los Diputados para ilegalizar a los partidos separatistas y a los proetarras. ¿Creen ustedes que podrá salir adelante? Seguramente no, pero bueno, ha dado un toque de atención. Son los asuntos de los que nos ocupamos en Indistrito Televisión. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches, pueden ustedes sintonizar Distrito Televisión a través de las frecuencias 45 y 57 de la TDT de Madrid, vernos en Aragón a través de la 8 de Zaragoza y desde cualquier lugar de España o incluso del mundo, si lo desean, a través de Internet. Saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, el distrito.es y distrito.tv.es. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp tienen para ello el teléfono 669-7286-73. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan esta noche en la Mesa de Los Intocables nos acompaña Toni García. ¿Qué tal Toni? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Borja Gutiérrez, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Un placer, buenas noches. Qué elegancia con esa pajarita. Bueno, esto es algo común, parece ser que somos varios en la mesa. Silvia Saavedra, no vienes con pajarita. Buenas noches. Buenas noches. La próxima vez me apunto a la moda. Gracias por acompañarnos. Hombre, don Paco Cecilio, la otra pajarita de la mesa. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Todo se pega, querido Borja. Bueno, pues entremos en materia. Como les decíamos, Pedro Sánchez estaba empezando a pagar esos peajes que le habían exigido sus socios, los que le impusieron para apoyar su investidura. El pago a los separatistas de Cataluña es el más urgente. Poner en marcha esa mesa de diálogo que llaman bilateral porque trata como iguales a la Administración Nacional Española y a la Regional Catalana. Una mesa en la que se abordarán temas como un referéndum de autodeterminación o la concesión de indulto o amnistía a los escondenados por sedición. Como paso previo para establecer esa cumbre bilateral, Pedro Sánchez ya tiene fecha para su encuentro con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, al que sigue considerando como la primera autoridad del Estado en Cataluña, a pesar de que está inhabilitado para cargo público tras ser condenado por desobediencia. El encuentro, tal como anunció anoche Sánchez en una entrevista en Televisión Española, se producirá la primera semana de febrero en Barcelona. El presidente del Gobierno tiene prisa por cumplir con este compromiso para satisfacer a Torra, no vaya a incomodarse y convoque elecciones autonómicas en Cataluña, algo que no conviene nada a Sánchez, que se vería obligado a pagar otro peaje, sacar a Oriol Junqueras de la cárcel y conseguir que pudiera presentarse como candidato a esos comicios. Una promesa realmente difícil de cumplir. Sánchez anoche reconocía que esta reunión es una exigencia de Torra. El señor Torra ha exigido antes de la celebración de esa comisión el que haya una reunión bilateral entre ambos presidentes. Yo no tengo ningún problema, encantado. Hay unas hondas diferencias, ellos defienden la autodeterminación, nosotros defendimos el autogobierno. Un acuerdo es una votación sobre un acuerdo, no una votación sobre una división, sobre elementos que nos puedan dividir o separar aún más. La gran pregunta es, ¿hasta dónde está dispuesto Sánchez a ceder ante los separatistas? La verdad es algo que, bueno, de momento sabemos que ha concedido ese encuentro bilateral con Torra, sin importarle que esté inhabilitado. Ha cedido ante la cumbre bilateral como si Cataluña a vez de una región fuera un país soberano. Ha aceptado hablar de un referéndum de autodeterminación, cuando eso no es un derecho reconocido. ¿Será capaz de indultar a los condenados por sedición? ¿O llegar incluso más lejos? ¿Llegará hasta el punto de retorcer la legalidad para que Oriol Junqueras pueda ser candidato en unas elecciones? Porque, verán, si concede el indulto, los condenados verán conmutada su pena, saldrán de la cárcel, pero seguirán siendo culpables del delito cometido y, por tanto, seguirán inhabilitados. Pero si opta por una amnistía, figura que no existe en nuestro Código Penal desde la reforma del mismo en 1995, estaría buscando perdonar la condena y, por tanto, eliminar los antecedentes penales y la inhabilitación. ¿A eso se refiere cuando habla de la necesidad de una reforma legal, argumentando que nuestro Código Penal no se ajusta ya a la actualidad española? Es un Código Penal que no corresponde con la época que ha tocado vivir a España, que no tenemos delitos homologables a lo que ocurre, por ejemplo, en otros países europeos, pero este será un debate que se tenga que abrir en el Congreso de los Diputados. Pues veremos qué es lo que ocurre. Tony, desde Sociedad Civil Catalana, ¿cómo se ven estas cosas? Bueno, vamos a ver, no podías haberlo dicho mejor porque creo que todo lo que tú has dicho es calcado a lo que ocultamente se está por hacer. ¿Cuál es el destino final? El destino final es un referéndum. Esto casi que me recuerda a la Alemania entre guerras, que perdió el XIX, después volvieron a hacer la del 39 y, al fin, lo que hacen, esta actitud es como la de Sánchez, más o menos como la de Sánchez, porque lo que hacen, en cambio de pensar en todos los españoles, es cebar al nacionalismo y, al final, lo que está cediendo es, lo que al final está cediendo es, entre unos y otros, es lo que tú bien has dicho, para no darle más cancha a Esquerra delante de Junts Paul Catt, y Junts Paul Catt está muy pendiente de lo que está haciendo Esquerra en Cataluña, es provocar unas elecciones y que, al final, pueda, quizás, ganar Esquerra en unas cadranas. La ex-Ciu, PDCAT, lo sabe. Y, por lo tanto, también es verdad que hay ciertos movimientos de fiscalía un poco sospechosos, que la verdad es que tenía que estar totalmente inhabilitada Torra, no lo está, y a favor de Torra, y casualmente, cuando salen y se van a, con fecha y lugar, se van a reunir con Torra, cuando ya no tendría ni que ser presidente, eso podría convocar unas anteriores elecciones y tampoco va a ocurrir, pues a mí me asusta, sinceramente. A nosotros, todo el constitucionalismo en Cataluña nos asusta muchísimo, y lo que pasa que, claro, nosotros querríamos un gobierno central fuerte y, ahora mismo, con PSOE y Podemos, joder, acojona, acojona a Javier. Silvia, ¿hasta dónde va a ser capaz de llegar Sánchez? Bueno, la verdad es que leí un artículo en el ABC, creo que fue la semana pasada, muy divertido, que decía que Sánchez, al lado de Maquiavelo, era un aprendiz, ¿no? O sea, vamos, o sea, Maquiavelo, perdón, al lado de Sánchez, al lado de Sánchez es un aprendiz, porque, vamos, la verdad es que utiliza todas las artimañas posibles, todos los artilugios que hay para conseguir mantenerse en el poder. Utiliza tretas, pero le salen bien, porque ahí está. Sí, le sale bien, porque además es que es el típico caso del tirano, ¿no? Tirano en el sentido de tentar todos los poderes. En el poder judicial, la fiscal general del Estado es la antigua ministra de Justicia, poder que nada, que ya tiene Sánchez. El poder legislativo simplemente pacta con unos, pacta con los que quieren romper España, le está dispuesto a todo y el poder legislativo no tiene ningún problema. En pactar con personas, bueno, pues con partidos que han apoyado el terrorismo, en pactar con partidos que apoyan el referéndum y la separación de España y la ruptura de España. Y luego el poder ejecutivo, bueno, pues los tenta, pero absolutamente, vamos, que no se engañen Unidas Podemos o Unidos Podemos o como se llamen, porque Sánchez es capaz de todo. Yo pensaba también incluso que Sánchez podía llegar a cesar si se ponía tonto al vicepresidente que es Pablo Iglesias, ¿no? O sea, puede hacer esa maniobra. Una vez que haya sacado los presupuestos, puede ser una maniobra a considerar. O sea, que es una persona capaz absolutamente de todo. Y es capaz, pues como se dice coloquialmente, de vender a su madre. Entonces, ¿cómo no va a ser capaz de pactar una amnistía? Que precisamente es lo que has comentado, que es la figura jurídica que sería, bueno, pues más adecuada para las pretensiones de los independentistas y para Oriol Junqueras, ¿no? Que se quedaría sin antecedentes, no tendría ninguna pena de inhabilitación para ejercer un cargo público y obviamente también se conmutaría su pena de prisión. Entonces, pues seguro que la reforma del Código Penal, pues va por ahí algún artículo de la amnistía porque parece que habla del Código Penal como si fuera del siglo XIX, que el Código Civil sí que es del siglo XIX, pero el Código Penal es del 95. En el 95, en el anterior sí se contemplaba la amnistía, en el del 95 se eliminó en esa reforma. A ver qué pretende Borja, ¿por dónde va? Siempre a mínimos, siempre a mínimos. A mínimos. A mínimos. A que esa edición no sea delito, por ejemplo. Claro, siempre a mínimos. O sea, no pretendamos pensar que Pedro Sánchez va a hacer algo en favor de la unidad de España. Es decir, todo lo que vaya a ejercer dentro de su poder, que de hecho casi es total, frente a Pablo Iglesias y todos sus coláteres, que lo único que pretenden es un espacio de protagonismo comunista, que tenemos que recordar que es un espacio de protagonismo comunista, el primer gobierno comunista que hay en los últimos 80 años en España, y lo es porque hay líderes con carnet que ostentan cargos de ministerio en estos momentos. Y a mí me preocupa bastante. Me preocupa bastante por todas las reformas o posturas que van a tomar en los próximos días, pero la realidad es que Pedro Sánchez ha demostrado que es un superviviente en política. Lo fue en su partido en el momento adecuado. Consiguió laminar las estructuras de su partido de tal forma que nadie le fuera contestatario a su poder. Y después optó al gobierno de España. Él dice, y ayer le escuché por la noche en la entrevista, además me parece asombroso, sobre todo porque nadie sacase titular, es decir, el hecho de que él cambió de opinión porque la ciudadanía española había cambiado de opinión. En la ciudadanía española no había cambiado en absoluto de opinión. Es decir, si cambió fue para restarle protagonismo en el poder, porque él bajó de diputados, restó diputados en las últimas elecciones y Podemos también. Y resulta que la opción que tomó fue gobernar con aquellos que habían perdido protagonismo en España y él mismo que había perdido protagonismo en España cuando realmente lo que él pretendía es aquello por lo que optó desde el minuto uno. Él dividió España en dos bandos, la izquierda y la derecha. La derecha la definió como Ciudadanos, Podemos, digo, perdón, Ciudadanos, PP y Vox, y la izquierda todo aquello que no fuera la derecha, incluyendo PNV, Juntos por Cataluña, es decir, partidos que son absolutamente inmiscibles con Esquerra Republicana o pueden ser inmiscibles con el Podemos comunista, pero justificó su alianza posterior. Y eso es lo que hizo Pedro Sánchez y le salió bien. Él perdió votos, perdió escaños, Podemos perdió votos, perdió escaños, y aun con todo y con eso justificó que siguieran teniendo protagonismo en la política española. Y así tiene ahora el gobierno más numeroso de la historia. Paco, vosotros los empresarios, bastantes motivos tenéis para estar preocupados por cuestiones económicas de lo que haga este gobierno, como para encima ver que además peligra la unidad nacional, temas de soberanía, cuestiones ideológicas. Mira si es un gobierno comunista que el ministro de Consumo ha dicho que el modelo de Consumo es el de Cuba. Ha apretado los machos. Y se ha quedado tan ancho. Fíjate los que vivimos del día a día, del consumo, imagínate. ¿Hasta dónde va a llegar Sánchez? Que es la pregunta que hacías al principio. Pues mira, la reforma laboral, digo perdón, la reforma del Código Penal, perdón, que la reforma laboral también la quiere derogar. También, también. También la quiere derogar. Quiere derogar de todo, o sea, quiere derogar de todo. Se podría haber, perdón, se podría haber modificado dentro de 5 años o dentro de 10 años, pero no, tiene que ser ahora, qué causalidad. Casualmente. Qué casualidad, qué casualidad. Justo ahora que le tiene que contentar a Quintorra. ¿Cuántos presidentes autonómicos quieren entrevistarse con Sánchez? Todos. Sin embargo, el primero va a tener la suerte, también sospechosamente, que va a ser Quintorra. Hay tantas casualidades. Pero mira, los presidentes autonómicos le pueden estar agradecidos a Torra, porque para justificar que se ve con Torra, organiza una ronda con los demás. Irá a Barcelona, pero luego visitará a todos los demás también. Escucha, ¿y a los demás va a ir a verlos o les va a mandar venir? No, no, ha dicho que también irá, que la vez anterior ya les hizo venir. Habrá que verlo, él ha justificado. Eso habrá que verlo. O les llamó por teléfono. Eso habrá que verlo. Y que ha prometido que irá a verlo. Bueno, ha prometido muchas cosas. Y lo que le va a dar a Quintorra, ¿se lo va a ofrecer a todos los demás? ¿O lo de Quintorra es la excusa para luego ver a los demás? A uno hacerle mucho caso y al otro no hacerle ni caso. No creo que los demás pidan lo mismo de Quintorra. Sacar delincuentes de la cárcel, romper la nación. Escucha, pero eso puede servir para que cada uno ahora arrime el asco a su sardina y diga, bueno, pues si a Cataluña le vas a dar esto, a mí la autovía, a mí el no sé qué, o a mí el no sé cuántos. Con lo cual, apagar todos los españoles. Teruel va a ser la ciudad del futuro. Teruel es el nuevo Las Vegas. Quería comentar, no os olvidéis que la hoja de ruta de Esquerra para lograr la independencia es adueñarse o ir junto a la supuesta izquierda, porque el PSOE de izquierda tiene lo justito, para conseguir una España federal y luego a partir de aquí independizarse y conseguir la independencia para Cataluña. O sea, juntos, primero y luego separados. Esta es la hoja de ruta de Esquerra, vamos, de toda la vida de Dios. Lo que pasa es que también ha surgido estos últimos años Podemos y Podemos está ahí como un punto intermedio para ayudarnos a, pero que vamos, que en Barcelona Podemos es absolutamente independentista, pero con la boca cerrada. O sea, no hay... Totalmente, de hecho, los libros de Podemos dicen que hay un conflicto porque se dan cuenta de que pierden, son totalmente independentistas y apoyan el derecho a decidir, porque ellos consideran que es una libertad. Pero claro, coge Íñigo Rejón y hay un enfrentamiento porque dice, oye, no, que esto quita votos. Vamos a hacer... Luego lo hacemos, luego hacemos un Sánchez, ¿no? Luego pues ya hablamos, nos reunimos con el presidente de la Generalidad y hacemos con quien sea, ¿no? O el presidente Quinto Rey y ya hacemos un referéndum. En Cataluña, cuando se esperaba el gran movimiento de izquierdas y cogió a un independentista para encabezar la lista de Barcelona, fue tremendo. Así que ya cayó para abajo. Pero bueno, esto es lo que hay y, en fin, yo creo que tenemos que hacer una lucha común entre todos los partidos constitucionalistas, al fin y al cabo. Pepe, lo que quede del PSOE, Ciudadanos, otros partidos de izquierda como de izquierda en positivo, adelante. ¿Te refieres a esos partidos que están todo el día a la greña, que se están peleando constantemente? Sí, pero... Que les cuesta muchísimo llegar a acuerdos. Ojo, perdona, pero para subirse el sueldo del Parlamento de Cataluña se han puesto de acuerdo. Si hemos conseguido que se pongan de acuerdo para ello, podemos conseguir otras cosas. Bueno, yo creo que sí. Eso del suelo de Cataluña ha sido un error manifiesto por parte de los partidos que han aceptado y yo soy miembro del Partido Popular, pero no porque les das un argumento de crecimiento a toda esa gente. Y además, el dinero en este caso ya no es importante. Lo importante son las ideas y la fidelización con tu país. Eso es por encima de todo. Pero ahora yo creo que ha llegado el momento en el que todos nos tenemos que poner de acuerdo en una postura muy definida, que es la de cambiar la ley electoral. Es decir, hace 40 años, cuando se constituyó la Constitución, nadie pensaba que esos vínculos independentistas podían llegar a traspasar las líneas de la sedición. Y 40 años después ha ocurrido. Hemos tenido una declaración unilateral de independencia, que duró apenas unos minutos, pero la hemos tenido. Sí, sí, ha sido un golpe he estado. Ha sido un golpe he estado. Y nadie, yo mismo, pudiera haber pensado hace 30 años que esto podría ocurrir. Las políticas que hubo en España y que ha habido en España nunca iban dirigidas a esta posibilidad. Iban dirigidas a dotar a los partidos independentistas de su protagonismo. Ellos vivían cómodos, España funcionaba y había gobierno. Bien, con sus errores, el error de concepto, podemos asumirlo. Pero ha habido un cambio de fichas en este tiempo. Bueno, en este tiempo ha habido un cambio de fichas y lo que ha pasado, ha pasado de un independentismo ideológico y económico a una posición radical de incumplir los preceptos de la Constitución. Y esto nadie lo pensaba. Y por tanto hay que cambiar las reglas del juego. Yo creo que uno de los compromisos que deben adquirir todos los partidos de orden constitucional, si quedan, estamos hablando de Ciudadanos, Vox, PP y lo que queda del PSOE, si queda de orden constitucional, es cambiar el régimen electoral. Pues ya, yo te apoyo porque de hecho tenemos una propuesta. Una circunscripción única en la que un ciudadano valga un voto. Nosotros tenemos una propuesta para evitar también que los partidos independentistas puedan decidir el destino de nuestro país con una representación que no supone una representación a nivel de país, que es exigir que obtengan una representación de un 3%, que de hecho se hace en otros países. Es decir, oye, es que no puede decidir partidos que no representan ni el 1% de la población española, vamos, básicamente las pautas esenciales de la política española. Entonces, queremos que nosotros estamos a favor de esa modificación, que además viene de países como Alemania y que es fundamental para evitar los partidos independentistas. También creemos que hay esperanza. Nosotros tenemos que seguir luchando tanto en el Parlamento como fuera de las instituciones europeas. ¿Esperanza de qué, Silvia? Esperanza, esperanza de que nos hagan caso, de que vean lo que está pasando en España, lo que está permitiendo Sánchez en Europa. Ha habido un precedente que es el Brexit, que es una situación muy compleja, muy difícil, que va a costar muchísimos puestos de trabajo, que va a generar unos importantes perjuicios económicos y lo que tenemos que hacer es que no nos podemos rendir. Es que en esta situación no nos podemos rendir, nos pagan para que no nos rindamos. Entonces, tenemos que denunciarlo fuera, adentro, dar un mensaje claro, unánime, y una propuesta firme y contundente. Mira, esto es lo que está pasando en España. La propuesta que tenemos que hacer ahora es la propuesta principal entre los tres partidos de orden constitucional y presionar al Partido Socialista. Es única y exclusivamente constituir una circunscripción única. Es decir, un ciudadano es la única posibilidad de acabar con este chantaje que ha traspasado la línea de la sedición. No puede ser que PACMA tenga muchísimos más votos que Esquerra Republicana o que el PNV y tenga cero escaños frente a 15. Has puesto PACMA, pero pondría otros partidos. No, pero te he puesto un ejemplo de un partido que lleva muchos años presentándose, que tiene... Circunscripción única. Pero ese sistema no funciona en ningún país del mundo. O sea, si tienen que ser sistemas mixtos. Entonces, tú puedes exigir una representación, luego a lo mejor puedes hacer una doble vuelta, o puedes exigir que una parte sea proporcional y la otra sea directa, como planteas con votos. Es que la doble vuelta acabaría con los partidos de menor importancia. Pero el espíritu de la cuestión es que los partidos, con representación en el Congreso, deben ser de implantación nacional. Los partidos regionales deben estar en el Parlamento regional. Pues por eso nosotros... Y se quedaría fuera que no le existe, por ejemplo, por ponerte un ejemplo. En la mesa tenemos dos políticos y yo, con permiso del moderador, os quiero hacer una pregunta a los dos. Yo vengo escuchando lo de cambiar la ley electoral desde que tengo uso de razón. Y ninguno, vosotros no habéis gobernado nunca, pero vosotros habéis gobernado con mayoría absoluta incluso, y no la habéis cambiado nunca. Pero no he justificado. Escucha, pero cuando llegáis al gobierno... ¿Cómo? Ahora mismo, te lo recuerdo. Cuando llegáis al gobierno, en este caso PP, o cuando ha estado el PSOE, cuando estáis en la oposición decís que vais a cambiar y nunca lo hacéis. ¿Por qué? Yo te pregunto, ¿por qué no lo hacéis? ¿Será porque al final, por lo que sea, hay intereses...? No, porque pierden escaños tanto que se como... Pues claro, pues por eso mismo, cuando se está en la oposición es muy fácil predicar, pero cuando se llega al gobierno no se da trigo. A que no lo hace el PSOE ahora, que tiene mayoría. Claro, claro. Hay un dicho que es consejos tengo, pero para mí no tengo, ¿sabes? Para mí no tengo. Y eso la verdad es que el Partido Popular, nosotros no hemos gobernado. Silvia, no compres el discurso. Mira, te digo, siendo prácticos... La sociedad civil de esta mesa, la aplaudo, tienen razón. Siendo prácticos, la realidad es que la ley electoral, cambiar la ley electoral al PSOE tampoco le perjudicaría tanto. A quienes perjudica realmente, haciendo una circunscripción única, son a los partidos independentistas. Y entre otras cosas... ¿Y en el pasado por qué no lo hicisteis? Y entre otras cosas, déjame que termino, si son 10 minutos... No, perdón, 30 segundos más de frase. Si son 10 minutos... 30 segundos más de frase. En realidad, a quienes beneficia esta ley electoral son a los partidos regionalistas. ¿Por qué no se ha cambiado? Bueno, pues lo que he dicho antes, hace 20 años, nadie, nadie podría pensar que los partidos independentistas podían cruzar la línea de la sedición. Nadie, pero nadie. Ni aunque los miembros de Ciudadanos hubieran existido hace 20 años, ni cualquier grupo político podría haber pensado que nos hubiéramos encontrado a un Torra o a un Puigdemont que decidieran incumplir los preceptos... En 20 años existía ETA y se pedía la independencia del País Vasco. Y se ilegalizó, y se ilegalizó... En la época de Aznar, Convergencia y Unión, era prácticamente... Nada, nada en absoluto. Escúchame, prácticamente, y sostuvo en el gobierno Convergencia y Unión al PP. Pero nada en absoluto, no transgredió ninguna ley, ningún precepto constitucional. Sí, cometieron otros delitos, estos han cometido un delito... Bueno, robaron, pero eso se ha descubierto después. Pero que no sé qué más grave de las dos, no sé cuál de los dos delitos es más grave. Bueno, pero el mayor caso de corrupción es del PSOE, o sea, no nos salgamos de ahí, porque es que eso es una barbaridad, 650 millones de euros en la Junta de Andalucía. Pero ojo, ojo, ¿qué artillería de marketing tiene el PSOE que ha conseguido que no se hable más de mediodía en los telediarios y los medios de comunicación? Los medios de comunicación y las redes sociales, que las tienen todas copadas. Después de las elecciones, la sentencia fue después de las elecciones. Y no solo eso, hace tres días el escándalo era Dolores Delgado, ya nadie habla de la Fiscal General del Estado. Sino del PIN parental. Y hablamos del PIN parental. O sea, la capacidad del Virri Virloque es tremenda, ¿no? Para eso la izquierda es maestra del marketing. Maestra, tú que te dedicas al marketing también, Borja, marketing total de la izquierda. No es que lo tengan, es que, en fin, iba a meter un simil que no es propio a estas horas de la noche, pero es que tienen todos los medios de comunicación. Ellos han hecho una gestión apropiada de la comunicación y hay que reconocérselo. Y luego, pues tienen una gestión de las redes sociales con grupos de acción definidos, que, como decía el señor de Rejón, cuando pertenecía a Podemos, apropiadamente apesebrados económicamente, de tal modo que cuando hacen una llamada a filas, todos se vinculan a la causa. Y esto pasa en las redes sociales. Ocurre que el señor Iglesias puede decir a Mariló Montero la azotaría hasta que sangrara y luego se pone el primero en una manifestación a favor, o en contra, mejor dicho, de la violencia de género y a favor de las mujeres maltratadas. Bueno, pues esto solo ocurre en España. Bueno, y en la política española también estamos muy acostumbrados a que el presidente Sánchez prometa unas cosas que luego no cumple. Y justamente de eso vamos a hablar, porque hay tanto que repitió que nunca pactaría con los separatistas, ni con Esquerra Republicana, ni con Jusper Cataluña, ya lo ven. Pero es que también insistió N veces que no pactaría con los proletarras de Bildu. Y ayer mismo veíamos ese nuevo acuerdo, el preacuerdo que tienen ya en el gobierno de Navarra para sacar adelante los presupuestos. La socialista María Chivite, presidenta de Navarra, con el apoyo de E.H. Bildu. Justamente el día en que se cumplían 25 años del asesinato de Gregorio Ordóñez. Realmente esperondante. Pausa y les contamos. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Por mí. Y por Malik. Y por Hassan. Por Disha. Por Samuel y Fernanda. Por Alú. Y por todos mis compañeros. Esto no es un juego de niños. Entra en portodosmiscompañeros.es y ayuda a Unicef a cambiar las reglas. Unicef. Hacemos que las cosas sucedan. Un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España. Un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos, con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales. La tradicional fabada, las faves con almejas, sus espectaculares verdinas, esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar, el impresionante cachopo o el pote asturiano. Pero también los mejores pescados, como la merluza a la sidra con manzana y almejas, o el salmón del sella a la parrilla. Las mejores carnes y de postre, el arroz con leche con su costra de caramelo, o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente. Y como aperitivo, ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano. Restaurante Ferreiro, el paraíso de la cocina asturiana, en la calle Aviador Zolita 32 de Madrid. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte, de Mundo Natural, contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo, que aporta 10 miligramos de monacolina K, que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte, de Mundo Natural. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, asesores financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, asesores financieros, hacemos que todos tus sueños sean en realidad. Llama ahora al teléfono en 911-510-2741 y soluciona tus problemas en 15 días. La España, nación de naciones, va a llegar. Visca, Cataluña, yure y soberana. Yo soy el endacar y más peligroso para sus intereses. Independen en forma de rapido. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima. Va a ser tremenda. ¡Vala! Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patriotocracia. Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Está izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque se avicina una crisis de unas dimensiones extra-torfe. Las arrugas superficiales, la flaccidez y el descornamiento de la piel son síntomas evidentes de envejecimiento que a partir de los 40 años se ven como se incrementan al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confíe en Colacel Antiox, mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas, en el teléfono 914460000 y en parafarmaciamundonatural.es. Y en un día como hoy adquieren especial relevancia las dos imágenes que les vamos a mostrar. Esta es la primera. Ayer se conmemoraba el 25 aniversario del asesinato de Gregorio Ordóñez a manos de los terroristas de ETA. El rey Felipe se reunía con una representación de la fundación que lleva su nombre. En el Palacio de la Zarzuela estuvo su viuda Ana Iribar, su hijo Javier Ordóñez Iribar, su hermana Consuelo Ordóñez, el exministro del Interior Jaime Mayor Oreja, la expresidenta del PP Vasco María San Gil y otros miembros de la fundación como Esperanza Aguirre, Ana Botella o el amigo del concejal asesinado, el periodista Román Zendoya. Y la otra imagen es esta otra, el PSOE pactando con los proletarras de Bildu. La presidenta de Navarra, la socialista María Chivite, haciendo concesiones a los abertzales para contar con los votos de los ocho diputados de la coalición de Arnaldo Otegi, indispensables para que el gobierno de Navarra, en coalición con los periodistas de Gueroa Bay, pueda sacar adelante sus presupuestos. Y este acuerdo ha salido adelante en este aniversario del asesinato de Gregorio Ordóñez, a pesar de las múltiples promesas incumplidas de Pedro Sánchez, de que no pactaría con los separatistas, ni con la Esquerra Republicana de Cataluña, ni con los populistas de Podemos, ni con los proletarras de Bildu. ¿Se acuerdan? Aquí para que conste en acta, yo no voy a permitir, con todos los respetos hacia los votantes de Esquerra Republicana, que la gobernabilidad de España descanse en partidos independentistas. No lo voy a permitir, señor. Saltarse unilateralmente la legalidad, como está ahora mismo Esquerra Republicana y el PDCAT, creo que no son buenos compañeros de viaje, que nunca vamos a jugar con la unidad de España, vamos a defenderla siempre. Yo no he pactado con los independentistas, que es mentira, que es falso, que es falso. Yo no voy a buscar esos apoyos. Lo importante es formar un gobierno progresista, sin depender de las fuerzas independentistas. Me sorprende y mucho que Unidos Podemos, y sobre todo su líder, compre hasta incluso la retórica y los argumentos de los secesionistas para defender su posición política, y me sorprende además que haga seguidismo de Esquerra Republicana. No engañemos a la gente. Si estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar. Y es que con Bildu no se acuerda nada. Si quieres lo digo cinco veces, o veinte, durante la entrevista. Con Bildu no vamos a pactar. Pero no engañemos a la gente, señorías. Ni antes ni después el Partido Socialista va a pactar con el populismo. ¿Me puedo entender con Iglesias para abrir un referéndum de autodeterminación en Cataluña, en el País Vasco y en Galicia? No. Yo le digo al señor Iglesias lo que le dije en privado, no gracias. Falso. Claro, claro. Falso es falso, no es no, y nunca es nunca. O sea, que quede claro desde el principio del debate. Pero ese gobierno sería un gobierno de coalición donde el problema sería que, bueno, pues tendría que haber aceptado, por ejemplo, que el ministro de Hacienda, o el ministro de la Política Energética, o el ministro que se encarga de las pensiones en nuestro país, de la Seguridad Social, fuera una persona del círculo cercano y de confianza del señor Iglesias con poca experiencia política o de gestión pública. Bien, yo sería presidente del gobierno y tengo que reconocerle que sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche. Entre mis convicciones y las exigencias que pretendía imponerme el señor Iglesias, yo he preferido, sin duda alguna, optar por mis convicciones. Pues ya lo han oído, pero esta mañana la portavoz del gobierno echaba tierra sobre esas promesas incumplidas de Pedro Sánchez. María Jesús Montero decía que es una cuestión de estabilidad pactar los presupuestos de Navarra, comento. Los gobiernos autonómicos tienen que tener una estabilidad para garantizar a los ciudadanos las políticas que tienen que desarrollar y la provisión de los servicios públicos y de forma especialmente importante cuando se elabora un presupuesto, que es siempre, digamos, la concreción práctica de ponerle número y, por tanto, intensidad a las políticas prioritarias que se definen por parte de ese gobierno. Esta relación con las fuerzas políticas, por supuesto legales, que existen en nuestro país no es nueva. Yo quiero recordar, ante algunas críticas que hoy hacen algunas formaciones políticas, que el propio portavoz en el Senado del Partido Popular, el señor Maroto, pastó sus presupuestos cuando era alcalde de Vitoria con Bildu. Por tanto, ha formado parte de una dinámica normal en la que, evidentemente, de lo que se trata es de hablar de números, de lo que se trata es de hablar de las cifras y, por tanto, de nada que tenga que ver con pretensiones de estas formaciones políticas respecto a otras cuestiones que ni siquiera están en la órbita de las competencias autonómicas. Y así, sin más, pasamos página, olvidamos todas esas promesas que resultaron ser falsas, y el PSOE pacta con los proetarras justo en el aniversario del asesinato de Gregorio Ordóñez. Algo, sin duda, doloroso para Román Zendoya, amigo personal del concejal asesinado, al que vemos en estas imágenes ayer con el rey. Román Zendoya, buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Vaya dos imágenes demoledoras. Te vemos a ti saludando al rey ayer en ese homenaje en recuerdo de Gregorio Ordóñez, el mismo día en que vemos al PSOE pactando con los proetarras. La verdad es que, ¿dónde quedan esas promesas incumplidas de Sánchez? Bueno, estamos viviendo un momento de estafa, ¿no? Lo que es real es todo lo que estamos viviendo en la semana del 25 aniversario del asesinato de Gregorio Ordóñez, porque el día del hecho del asesinato es el 23, que vamos a inaugurar una exposición en San Sebastián, pero que el propio Su Majestad el Rey, ayer día de San Sebastián, un día muy emblemático para nosotros. Y también para Gregorio Ordóñez, porque hace 25 años le estaban nombrando candidato a la alcaldía de San Sebastián, siendo en la cabeza de todas las encuestas y siendo a ser futuro alcalde de la ciudad, celebró con José María Aznar aquel nombramiento con Jaime Mayuna Beja en una tamborrada con unas fotos históricas. Pues resulta que en ese día, cuando entonces estábamos todos juntos los constitucionalistas y el Partido Popular y el Partido Socialista en Euskadi juntos trabajaban y juntos les asesinaban, resulta que 25 años más tarde lo único que ha cambiado es que el Partido Socialista ha decidido irse con los revolucionarios, con los terroristas, con los independentistas y con los que secundan el proyecto de ETA, el proyecto originario de ETA, que era la ruptura de España y que hoy tienen como gran aliado al presidente del Gobierno de España y al Partido Socialista antiguamente llamado Obrero y Español. Es muy doloroso. Román, te veíamos en esas imágenes de ayer con la viuda, la hermana, el hijo de Gregorio Ordóñez, además de otras personas como Jaime Mayor Oreja o como María Sangil. ¿Cómo se les queda el alma al ver que de poco ha servido toda esa sangre derramada? Bueno, pensamos que de poco no ha servido, ¿no? Si no hubiéramos tirado la toalla. Nosotros no vamos a fijar en la lucha de poner en valor lo que eran las libertades y la otra forma de hacer política, ¿no? Quizás el que inventó ese concepto tan moderno de la transversalidad política fue Gregorio Ordóñez, que siendo el líder del Partido Popular en Guituzcoa y siendo el líder del Partido Popular en San Sebastián, la capital de provincia, probablemente más nacionalista y más adversa de todo el País Vasco y de España, pues él consiguió a base de un entendimiento y una forma de hacer el servicio público al ciudadano, consiguió tener en las encuestas una intención de voto superior al 25% y convertir al Partido Popular en la primera fuerza de San Sebastián, ¿no? Bueno, su ejemplo, su valor ha servido para muchas cosas y ha servido para que luego hubiera empezado un cambio con su asesinato, un cambio en la sociedad civil, porque el primer asesinato que supuso un revulsivo muy grande en la sociedad civil vasca fue el de Gregorio Ordóñez, que culminó con el espíritu de Erma, que fue ya una explosión nacional en toda España con aquellas 48 horas de revolución social que fue el asesinato de Miguel Ángel Blanco, ¿no? Pero obviamente lo que nos produce enorme tristeza es que compañeros políticos de viaje desde la discrepancia, porque obviamente lo bonito de la democracia es la convivencia en la discrepancia, como eran los miembros del Partido Socialista, que también fueron asesinados en aquella época, un año más tarde, Fernando Mújica. En este momento, hablando en claro, se están meando en las tumbas de todos ellos el presidente del gobierno y su partido para poder tener un proyecto de gobierno blanqueando, tactando y haciendo cesiones políticas importantes al ideario y al argumentario de ETA, porque lo que dice la ministra portavoz hoy de que son números, bueno, si son números de muertos, son números de 300 casos sin resolver, son números de acercamientos de presos y son un número lo que están haciendo de intentar tapar el terrorismo de la manera tan bochornosa que lo están haciendo y que la historia con más perspectiva les juzgará como se merecen. Está claro, Román, que los terroristas de ETA le tenían miedo a Gregorio Ordoñez, le tenían miedo porque era un hombre valiente, que no se callaba a pesar de las amenazas, que no les temía, que sin lugar a dudas se hubiera convertido en el próximo alcalde de San Sebastián. Políticamente le temían, pero sobre todo temían lo que él representaba. Quisieron asesinar a un símbolo, pues como años después sería Miguel Ángel Blanco, ¿no? Sí, eso es. El doña se la asesina porque iba a ser alcalde de San Sebastián. Es un crimen electoral, claramente. O sea, los socios de Pedro Sánchez, cuando alguien les iba a ganar en las elecciones, mataban. Esos son los socios que están hoy en el regalo de España, porque la abstención fue activa y pactada. Recordemos que en caso de que hubiera habido un panallazo, Bildu se prestó a poner todos los símbolos que hicieran falta en la votación para garantizar que Pedro Sánchez fuera presidente del Gobierno, lo que demuestra que Pedro Sánchez estaba negociando hasta el final, como demuestra el Gobierno de Navarra y como demuestran los presupuestos de Navarra. ETA asesinó a Gregorio Ordeñez porque no sabía en política, no aceptaba la derrota y su forma de hacer política era con los 9 milímetros para Bellum y la goma dos. Esa es la realidad. Y ese ejemplo hay que mantenerlo vivo porque ahora que están tan estupendos con qué hay que enseñar a los niños y no hay que enseñar a los niños, a los niños están manipulando y mintiendo desde el acuerdo con el socialismo, el nacionalismo vasco, para contarles una versión de la historia de Euskadi absolutamente falsa, en la que había dos bandos que se enfrentaron. No había dos bandos, había víctimas y victimarios. Las víctimas no escogían ser victimarios, los asesinos sí escogían asesinar. Esos son los socios que tiene Pedro Sánchez en el Gobierno y esos son los que están intentando gestionar el discurso. Gregorio Ordeñez le tenían pavor porque él fue el primer en decir cosas tan originales como que con los presos de ETA lo único que se podía negociar era el color de los barrotes. Román, un último detalle. Ayer Vox presentaba una proposición en el Congreso de los Diputados para ilegalizar a los partidos separatistas y proletarras. ¿Tú crees que algún día veremos la ilegalización de esas formaciones que propongan la destrucción de nuestro país o que no condenan la violencia o incluso la amparan? Vamos a ver, sería lógico que así fuera, ¿no? En Alemania los partidos independentistas o que no crean la unidad y la constitución de Alemania, donde no se permiten juramentos tan imbéciles como si se aceptan en el Parlamento español, que al final solo falta jurar por el snupi la constitución, están ilegalizados. Yo creo que debería de llegar, pero en este sentido yo confío en que la nueva derecha española, prostituida fundamentalmente por Vox y por el nuevo Partido Popular, es el que ha pasado página de esa historia negra que ha sido Mariano Rajoy, sabía ser de Santa María y compañía, sí empiecen a hacer políticas activas de recuperación y de regeneración política porque son necesarias. Ayer, su majestad, el rey valoraba enormemente el impulso cívico que fundaciones como la Gregorio Ordoñez, estamos haciendo para desde la sociedad civil mantener la llama de lo verdaderamente válido, legal y leal que es lo que construye un país. Y esto pase porque, entre otras cosas, de la misma manera que se está otorgando blanqueamiento y derechos políticos a los terroristas, y además hay que ampararlos, acogerlos y se desomanajea, a los más de 200.000 vascos que vivimos en el exilio por culpa del terrorismo nacionalista vasco, no se nos han restituido nuestros derechos civiles como poder volver a votar en las elecciones del país vasco aunque no vivamos allá. Algo que obviamente alteraría profundamente el mapa político vasco. Un proyecto de ley que Antonio Basagoy, que cuando fue presidente del Partido Popular, tenía completo y escrito, y que Soraya Sánchez de Santa María y Mariano Rajoy, teniendo la mayoría absoluta en el Congreso, no quisieron sacar adelante. Pero realmente la historia del país vasco, incluso la historia del gobierno del PSOE, sería distinta, porque la representatividad que tendrían las fuerzas independentistas y terroristas de Euskadi, tan importantes para consolidar el gobierno de Pedro Sánchez, si los vascos del exilio pudiéramos votar en Euskadi, haríamos que el resultado electoral de esa comunidad de Euskadi fuera diferente. Recordemos que el domingo por la noche el Partido Nacionalista vasco tenía siete escaños y cuando se contaron los votos de los vascos no residentes, el Partido Nacionalista vasco tuvo seis y el Partido Popular, a través de Edea Fanjul, consiguió el escáneo en Vizcaya. Esa es una realidad política, una alteración política que existe hoy en nuestra realidad constitucional y que solo desde la política se puede resolver y por eso iniciativas como la de ayer de Vox, yo creo que son iniciativas plausibles. Román Zendoia, amigo personal de Gregorio Ordoñez, gracias como siempre por atender la llamada de los intocables y gracias por mantener esta conversación que tú y yo venimos manteniendo todos los años por estas fechas ya desde hace unos cuantos. Sí, muchísimas gracias a vosotros y el jueves estaremos ya en San Sebastián inaugurando una exposición maravillosa que luego vendrá a Madrid y la vamos a llevar al Parlamento Europeo para que en Bruselas sigan una versión distinta de la que los Puigdemont y compañía están contando allí y vamos a seguir haciendo el sábado tres actos importantes para recordar y mantener viva la llama y el ejemplo de un político ejemplar como fue Gregorio Ordoñez. Gracias a vosotros. Muchas gracias Román Zendoia por ayudarnos a mantener viva esa imagen de Gregorio Ordoñez. Muy buenas noches. Marco, ¿qué te parece esa contraposición de imágenes que hemos visto? Mira, como ciudadano, como miembro social, como empresario y como persona, ese total que acabas de poner hace un ratito antes de Román Zendoya, de Pedro Sánchez, me ha puesto un nudo en el estómago. Me ha puesto un nudo en el estómago. Las promesas incumplidas de Sánchez. Justo, me ha puesto un nudo en el estómago porque me preocupa, me preocupa como ciudadano que nos represente a alguien que es capaz, porque esos vídeos no tienen diez años, esos vídeos son de hace dos meses. O sea, ese vídeo, esa parte última donde le dice a Ferreras, yo no dormiría estando Podemos en el gobierno, ni el 95% de los españoles, ese vídeo tiene mes y medio. O sea, no estamos hablando de la prehistoria. Por lo tanto, me preocupa bastante y de verdad que me ha asustado. Créeme que he sentido hasta miedo. De verdad, puede ser una cosa muy exagerada, pero es verdad. En realidad, siento preocupación porque alguien pueda haber dicho todo eso que ha dicho. Todos hemos recibido en nuestros WhatsApp, en nuestros vídeos, en nuestros móviles durante mucho tiempo, todos estos cortes, muchos más de estos que tú has puesto, donde Pedro Sánchez decía, nunca con este, nunca con el otro. Pero yo también pregunto, parece que al PSOE no le ha votado nadie, pero el PSOE ha ganado las últimas elecciones. Parece que PSOE y Podemos no les ha votado nadie, pero entre los dos creo que han juntado, ¿cuántos? Ocho millones de españoles han depositado... ¿Que esas mentiras no pasan factura política? Pues Javier, eso es lo que me da miedo, porque no se nota que vaya a pasar factura. Por otro lado, lo que estamos viendo de ayer de Gregorio Doñez, no solamente estamos ahora mismo aquí personalizando, porque ayer, bueno, mañana o pasado... Pasado mañana será el aniversario, el día 23. Pero hay casi 900 víctimas de ETA, hay casi 900 crímenes, de ellos 300 que están todavía sin aclarar, o casi 400 sin aclarar. O sea que hoy, estos días, esta semana, es momento de hablar de Gregorio Doñez, un valiente, pero hay 900 personas que perdieron la vida a manos de ETA y casi 400 que todavía no se sabe ni quién fueron los asesinos. Esa es la conclusión a la que yo llevo. Y no es que no se sepan solo quiénes fueron sus asesinos, sino que además se está provocando una política de acercamiento de presos etarras como parte de los acuerdos que tienen... Presos etarras que si colaboraran con la justicia, ayudarían a esclarecer esos crímenes que están sin resolver, pero que no colaboran con la justicia. Absolutamente. Es decir, es que hay una cosa muy clara que hay que recordar a todos nuestros televidentes, que se nos olvida con cierta facilidad, puesto que una de las cosas más perniciosas que puede ocurrir a las víctimas del terrorismo es la desmemoria. Y es que hay cerca de 400 víctimas cuyos familiares no saben quién mató, a su padre, a su hermano, a su hijo, en fin, a su familiar. Y que hay muchos presos etarras que gozan de privilegios y que ahora además se les va a conceder a algunos más como parte de los acuerdos de pacto de gobierno del PSOE con el PNV y que desconocen quién fue el asesino de sus familiares. Es que esto es muy dramático. Debemos ponernos un poco en su piel, en su reivindicación. Y esto creo que es lo que nos tiene que mover a todos los españoles. La memoria, el recuerdo de estos asesinatos para evitar que se puedan volver a producir y segundo, que se blanquee la imagen de los grupos que son herederos de estos asesinos. Y los hay. Y encima están ostentando labores de gobierno tanto en el País Vasco como en España. Hombre, a mí en primer lugar también quiero distinguir dos momentos. Es verdad que los grandes momentos de Pedro Sánchez es que en cualquier país, por ejemplo en Alemania, saldrían todos los días en la televisión los incumplimientos del presidente del gobierno. Y en cambio nosotros tenemos una capacidad de trágalano absoluta porque es que ha dicho justo lo contrario de lo que ha hecho. Pero exactamente justo lo contrario. No voy a intervenir y voy a respetar el Poder Judicial. La ministra 23, Dolores Delgado, no voy a pactar con los independentistas. Bueno, o sea, casi les está prometiendo la salida de la cárcel y seguro que va dinero detrás. Y la condonación de la deuda con el Estado español. Es que es capaz, es capaz. Luego también ha hablado de que él iba a tipificar como delito la convocatoria a un referéndum ilegal. Bueno, pues obviamente se ha olvidado absolutamente. Entonces todas las cosas que ha dicho es justo lo que no ha hecho. Y eso es lo preocupante, que es una persona que no tiene ningún tipo de fiabilidad. También que no voy a dormir si pacto con Podemos a la vicepresidente Podemos. Es que vamos, es que la verdad es que se ha llevado, vamos. Ha sido absolutamente, vamos, increíble lo del presidente del gobierno. Pero ha utilizado la táctica más sencilla del marxismo, de las primeras lecciones del marxismo. Es la justificación de lo injustificable. Es decir, el bien común como por encima de cualquier acción. Él ayer en la entrevista a Doc que le hicieron en Televisión Española de cerca de 30 minutos, en las que, bueno, yo creo que todos nuestros televidentes se dieron cuenta que estaba haciendo un paripé, ¿no? Es decir, ese tono de voz, esa forma, esa gestualización, no corresponden al Pedro Sánchez de verdad, al que pacta con los comunistas, con los proletarras y con los sediciosos. Pero sí que es verdad. Pero si el problema no es pactar, o sea, es que se apoya el gobierno de Navarra en la abstención de Bildu. Pues que eso hay por detrás algo, vamos, o sea, el principal mantra del comunismo del primero del siglo XX, de la revolución bolchevique de Lenin, fue establecer un mantra común de buenismo. Es decir, esto se hace porque hay que acabar con algo. Bueno, pues esto ayer lo justificó Pedro Sánchez. Él justificó las mentiras que había hecho en campaña electoral, ojo, no en su periplo de gobierno, sino en campaña electoral a sus votantes. Lo justificó diciendo que la ciudadanía le había lanzado un mensaje. Esto lo dijo ayer, le había lanzado un mensaje. Telepático, ¿no? El mensaje que le lanzó la ciudadanía es que Podemos había bajado en afección de voto y que él también había bajado en afección de voto. Y él había decidido que aun habiendo bajado tenían que pactar y caminar juntos. Luego él justificó sus mentiras con el propósito de determinar un bien común. Y además hacérselo saber a todo el que le escuchaba o lo veía como yo. Lo que pasa es que, bueno, a mí, señor presidente, no me convenció. Se lo tengo que decir, no sé al resto, pero a mí no me convenció. Él esgrimió ese argumento para tratar de convencer a la gente. PSOE bajó de votos, bajó de concejales, disminuyó. Podemos disminuyó de manera bastante consolidada de votos y de concejales, o de diputados en este caso, y en cualquier caso justificaron su unión junto con los partidos sediciosos para cambiar el ritmo de España. Bueno, pues esto se hacía a principios del siglo XX y lo hacía un señor que tenía una perillita, que se llamaba Lenin. Pues yo, viendo, bueno, pues un poco la historia y pensando a ver a qué personaje se parece, me recuerda más a Fuché, que era capaz de, bueno, pues de estar en todos los regímenes, a adoptar todo tipo de decisiones, además, de hecho, es que incluso tiene tal compromiso con Podemos que ha montado una en Bolivia, que es que no hay que olvidar, ¿eh? Que es que de repente han aparecido dos diplomáticos y cuatro supuestos geos tapados, que parece que es para quitar unos papelitos de Evo Morales con su vicepresidente. Sí, es otro asunto que está sin aclarar. Deberíamos hacer un programa de eso. Habrá que pedir muchas explicadoras a lo respecto. Yo me acuerdo de María Sánchez, ayudante de Gregorio, referente de la lucha contra ETA, también me acuerdo mucho, cada vez que veo estas imágenes, a Ernest Luke, me acuerdo muchísimo, y también me acuerdo de la baja de José María Mújica, cuando dijo que hasta aquí hemos llegado con el PSOE. Que ni olvido ni perdono. Exactamente. Es que realmente es muy vergonzoso, las imágenes que acabamos de ver, donde el, bueno, presidente de gobierno debe tener un insomnio brutal desde que es presidente, como ha pactado con personas, por decirlo de alguna manera, que no condenan estrictamente la violencia de congresos diputados, es vergonzoso, y también es vergonzoso que también haya pactado con secesionistas de Esquerra, que hasta hace cuatro días, son cuatro, tenían los colegas de los CDR preparando bombas para atentar en Cataluña. No lo olvidéis, este es el presidente de España, este es el presidente de España, esto da miedo, esto da miedo, y a partir de aquí lo que queda por venir. Yo que soy de izquierda, de izquierda no nacionalista en Cataluña, yo esta semana salí un artículo mío que fue muy bueno porque el título era abajo al suelo que vienen los nuestros, preparaos, porque estos no representan realmente a la izquierda, la izquierda nunca pactaría con el secesionismo, nunca jamás. ¿Por qué? Porque esto, y no sabía que eras de izquierda, bueno, eso se puede remediar, pero la... Yo te voy convenciendo que has visto que te has cambiado la pajarita de color. La realidad es que este socialismo de Pedro Sánchez no representa... Es que no es socialista. No es una socialdemocracia, esto es un socialismo libertario, es el socialismo que se une al comunismo y que ampara regímenes como ha habido en Sudamérica, de Chávez, con el pajarito Maduro, los regímenes de los Kirchner, de los Castro, de Evo Morales. Las FARC también. Sí, efectivamente. Esto es el socialismo libertario, que es el socialismo que ampara a Pedro Sánchez y que abriga a los comunistas de Podemos. No el socialismo tradicional de la socialdemocracia que puede haber en Venezuela frente a Maduro, en la oposición a Maduro, o el socialismo de Felipe González y de los principios de la democracia en España. Si se hubiera aplicado bien la ley, Podemos, ahora mismo, no sé si podría estar en el Congreso de los Diputados por haber recibido financiación extranjera, tenerlo en cuenta, y ahí está. Sí, es verdad. Quiero hacer dos apuntes. Salvo los dos políticos que nos presiden la mesa o que están aquí acompañándonos, el resto de políticos, perdonarme, han perdido toda su credibilidad. Toda. Y los hechos lo demuestran. PSOE y Podemos han perdido los dos votos, han perdido los dos escaños. Y Ciudadanos también. Y tu presidente, tu antiguo presidente también. La diferencia de alguien que, por ejemplo, a mí me merece todos los respetos, como es Albert Rivera, que ya no es tan política, es que perdió los votos y se fue a su casa. Sí, eso es lo que nunca ha visto. La diferencia de, por ejemplo, Pablo Iglesias, que perdió más o menos el mismo número de escaños en lugar de unas elecciones, en dos, es que como premio ha terminado de vicepresidente del Gobierno. Esa es la primera palabra. No solo él, sino su mujer. Esto es por el... La unidad familiar. La unidad familiar. El núcleo. Bueno, Albert Rivera dijo, voy a ser el presidente de las familias, y Pablo Iglesias y Mena Montero lo han demostrado. Y lo han hecho. Y la segunda cosa que quería apuntar es que echo de menos a los varones. Porque también hemos visto muchos vídeos donde algunos varones decían, si se pacta con los independentistas, me voy del partido. Si se pacta con no sé quién, me voy del partido. ¿Dónde están? Yo creo que siguen estando en el partido. Vamos, salvo que yo no me haya enterado. Sí. ¿Siguen estando en el partido o no? Parece que sí, pero no se sabe bien porque están muy callados. Bueno, es que Pedro... Y no se les oye. Está esperando que Pedro Sánchez le visite ahora. Es verdad, es verdad que Pedro Sánchez, después de que sus propios militantes le echaron a gorrazos, volvió como el ave fénix, con más fuerza que nunca. Pero eso es superviviente. Y tiene un poder... No, no, eso hay que darle mérito. No, no, eso no se lo critico. No ha habido nadie, yo creo que en la historia, en la historia por lo menos moderna, que lo hayan echado sus propios correligionarios a gorrazo limpio, se haya montado en un coche... Le cambiaron la llave, la cerradura de la llave del despacho. Ha recorrido con un coche viejo toda España y ha vuelto con una fuerza que nadie le tose. Pero si había fotos que en la votación estaba intentando meter votos él y su gente, vamos, es que ya cometía, vamos... Le cambiaron la cerradura. Sí, sí, porque cambiaron las votos de las urnas. Pedro Sánchez. La contra de los antiguos socialistas que le habían dicho, o sea, el respaldo que ha tenido Pedro Sánchez dentro internamente del PSOE, son los que ahora dicen, bueno, va así con Esquerra, Carmen Calvo, por ejemplo, es su mano derecha, pero realmente el tema asociacionista lo ha derivado a Salvador Illa, que dentro de lo que cabe, damos gracias a Dios de que Salvador Illa dentro de Cataluña pues se conoce por ser constitucionalista, por venir a las manifestaciones constitucionalistas y dar la cara por el PSC, que a veces es ausente. Y a Borrell se lo ha llevado... Borrell, cuanto más lejos mejor, claro, es que... Se lo ha llevado bien, sí. Se lo ha llevado bien, sí. Yo lo que quería decir es que en todo en esta vida hay que tener palabra. Hay que tener palabra. Y si hemos dicho algunos, si se pacta con los nacionalistas, me voy del partido, pues no lo están haciendo. Pues ahí lo veis, tenemos... Por eso lo que decía, lo hacía. Y la verdad es que ahí tiene mérito. Igual que nosotros podemos mirar a nuestros votantes a la cara, porque no hemos pactado nunca con nacionalistas y nunca pactaremos con independentistas. Pues ahí estamos. Y lo puedes ir aquí y vamos, y donde haga falta. Tenemos un gobierno socialcomunista con el apoyo de los populistas, los proetarras, los separatistas, y de ahí que haya surgido una iniciativa que ayer Vox presentaba en el Congreso. Una proposición para ilegalizar los partidos separatistas y los partidos que apoyan o amparan el terrorismo. ¿Qué les parece? ¿Podrá salir adelante? Pausa y lo comentamos. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox Por mí Y por Malik Y por Hassan Por Disha Por Samuel y Fernanda Por Alú Y por todos mis compañeros Esto no es un juego de niños Entra en portodosmiscompañeros.es Y ayuda a Unicef a cambiar las reglas Unicef, hacemos que las cosas sucedan Un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España Un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos Con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales La tradicional fabada Las faves con almejas Sus espectaculares verdinas Esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar El impresionante cachopo O el pote asturiano Pero también los mejores pescados Como la merluza a la sidra con manzana y almejas O el salmón del sella a la parrilla Las mejores carnes y de postre El arroz con leche con su costra de caramelo O los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente Y como aperitivo Ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano Restaurante Ferreiro El paraíso de la cocina asturiana En la calle Aviador Zolita 32 de Madrid ¡Gracias! Un estilo de vida saludable La dieta y el ejercicio físico Ayudan a disminuir los niveles de colesterol Divecol Forte de Mundo Natural Contiene cardomariano, coenzima Q10 Y levadura de arroz rojo Que aporta 10 miligramos de monacolina K Que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo Protege tu corazón Protege tu salud Divecol Forte de Mundo Natural ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI Asesores Financieros Te ayudamos a alcanzar todas tus metas El dinero que otros te mezquinan Nosotros te lo conseguimos en 15 días Crea tu propio negocio Compra tu propia vivienda Soluciona tus problemas de deudas En ASFI Asesores Financieros Hacemos que todos tus sueños sean realidad Llama ahora al teléfono en 91510 2741 Y soluciona tus problemas en 15 días La España nación de naciones va a llegar Visca, Cataluña, yure y soberana Yo soy el endacari más peligroso para sus intereses Independen en forma de rap Todos estos que acaban de ver hablan mucho Muchísimo, posiblemente hasta demasiado En el resto de canales Y se les hace una crítica Pero pequeñita Aquí va a ser al revés En Distrito TV va a ser al revés Aquí ellos van a poder hablar Por supuesto Pero la crítica va a ser mucha Muchísima Va a ser tremenda Con España cuesta Todos los domingos De 10 a 12 Estamos en un auténtico Estado democrático O estamos en una patritocracia Porque este programa Se hace para ustedes La ciudadanía está quedando atónita A lo que estamos viendo Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían Lo que ha pasado en España Demuestra que Falcón es tonto Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley Esta izquierda rancia Lo que quieren es exterminar todo aquello Que no piensan exactamente igual El castigo va a ser terrible para todos los partidos Porque es la medicina Una crisis De unas dimensiones Extractóficas